y premio cronista parlamentario a la periodista Delia María Arita de Notifides. De esa manera se hacía oficial la noticia que desde horas tempranas se le había comunicado a nuestra compañera Delia Arita, quien ha sido escogida por el Congreso Nacional para recibir el premio como cronista parlamentario. Las preseas serán entregadas en el hemiciclo legislativo en sesión solemne del Congreso Nacional el día jueves 24 de mayo próximo como una honra a los profesionales de la comunicación por su patriotismo, valores éticos, rigor profesional y compromiso con la libertad de prensa como fundamento de la democracia. El señor presidente Mauricio Oliva, la Junta Directiva y los honorables diputados expresan su felicitación a los profesionales de periodismo y en forma especial a los ahora premiados y les desea muchos éxitos en beneficio de Honduras. Delia ha sido parte de esta historia desde hace cuatro años de los cinco que tiene Notifides de haber salido en su emisión diaria y ella ha logrado cubrir la fuente parlamentaria de una manera profesional y ética. El diputado del Partido Liberal también, Darío Banegas, asegura que es importante que se aclaren y se delimiten estas funciones, sobre todo porque no pueden estar manejando dineros públicos ya que ellas no son funcionarias. Esta bendición la recibe en medio de muchos acontecimientos, entre ellos el aniversario de Notifides, el mes donde se reconoce la labor de los periodistas, el aniversario también de Zoyapa TV y el semanario Fides y por la providencia de Dios también el mes de su cumpleaños. Nos invitamos a fomentar una cultura por la paz y regresamos con usted, estudio. Providencialmente también estamos prontos a celebrar la Jornada Mundial de las Telecomunicaciones en donde el Papa Francisco ha sido enfático en varios puntos para transmitir de una manera profesional las noticias. En una de las partes del comunicado, una de las citas reza, un periodismo que no queme las noticias, sino que se esfuerce en buscar las causas reales de los conflictos para favorecer la comprensión de sus raíces y su superación a través de las puestas en marcha de procesos virtuosos. Además, el pontífice dijo que si el camino para evitar la expansión de la desinformación es la responsabilidad, quien tiene un compromiso especial es el que por su oficio tiene la responsabilidad de informar, es decir, el periodista custodio de la noticia. Felicidades Deliarita, Dios y la Virgen han dado este primer reconocimiento a su labor como una periodista que fomenta una cultura de paz. En Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz, les informó Marco Calix.